Antiguos y actuales padres, alumnos y profesores del Colegio Virgen de la Paz se reunían el pasado sábado en las instalaciones del Centro Educativo para conmemorar el 30 aniversario del establecimiento del edificio en su ubicación actual. De esta manera la comunidad educativa celebraba un acto en el que los recuerdos de los protagonistas de ayer y de hoy coparon un lugar muy importante, al tiempo que la música y el humor se hicieron un hueco a lo largo del homenaje. Así lo explicaba el director del Centro, Eduardo Raboso, quien afirmaba sentirse muy orgulloso de la gran respuesta ofrecida por la comunidad educativa, manifestando que la cita tenía como único objetivo poner en relación a todos los que de una manera u otra habían colaborado en hacer grande la institución. Estamos muy contentos de ver el gran pasado que ha tenido el colegio y esperemos que siga teniendo un buen presente como tiene y un futuro. Estamos muy contentos de ello. Pensamos en hacer un acto conmemorativo en el cual poder invitar a todas las personas que han sido importantes para el colegio y sobre todo poder juntarnos y poder tener un reencuentro con excompañeros, con exprofesores, con exalumnos y pasar un rato agradable, que es de lo que se trata hoy, de eso, de reencontrarnos y de disfrutar de haber tenido en común este edificio que ha sido para unos puestos de trabajo, para otros lugares donde han estudiado sus hijos y que nos ha unido a todos. De esta manera, por el escenario fueron pasando protagonistas de la historia del centro, como el antiguo director, Cecilio Muñoz, o exalumnos que ofrecieron disertaciones o actuaciones. Igualmente, el público pudo disfrutar con varios vídeos preparados para la ocasión, entre los cuales sobresalió un lift-up realizado por la comunidad actual de profesores y alumnos. Quien también felicitaba al centro por este aniversario era el alcalde criptanense, Santiago Lucas Torres, quien destacó la alta profesionalidad del profesorado del Virgen de la Paz a su juicio, centro modélico que en los últimos años ha visto incrementado su oferta formativa, tanto curricular como extracurricular, gracias en gran medida a la implicación de los docentes y de los padres. Igual que el agua ha fluido por ese caño, pues aquí ha fluido mucho talento, mucho ingenio, porque en este centro han trabajado grandes profesionales. Aquí en estos momentos, lo pongo como ejemplo al actual equipo directivo, todos, absolutamente todos son los grandes profesionales que se implican. Están en el más activa, en el día de la fruta, en la promoción a la lectura, hay un montón de actividad curricular y extracurricular que desde luego en todas las áreas, tanto de infantil como de primaria, todo lo que tienen, desde luego están haciendo un trabajo verdaderamente bueno para el futuro de Campo de Criptana. Un aniversario que se extenderá aún a lo largo de lo que resta de curso y del cual les daremos cuenta mañana en un reportaje especial que emitiremos en Contigo Criptana.